Doctor Alejandro Gaviria, ex ministro de salud, ex ministro de educación, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo ha estado? Saludos a usted, a los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Gaviria, ¿cómo sintió, cómo leyó usted el mensaje del presidente Petro en el discurso de ayer? Yo quisiera decir lo siguiente, Néstor, incluso con base en mi experiencia. Por allá en el mes de diciembre del año pasado, en diciembre de 2022, yo era ministro de educación todavía. Yo solo apunté en una libretica que tengo por ahí. El presidente en una reunión fue bastante explícito en su momento sobre la importancia de un gabinete plural, de una coalición de gobierno y un propósito compartido, de un gobierno que representara diferentes voces, de un gobierno de coalición. Todos teníamos que ese equilibrio era precario, pero me parece ahora con el nuevo discurso en este nuevo escenario, esto cambió totalmente. Y el discurso de ayer no es la celebración de un gabinete plural, es un discurso que ya plantea una retórica que es claramente polarizante. De un lado estoy yo con el pueblo, de otro lado están o unas élites tradicionales, o unos intereses económicos poderosos, o unos medios de comunicación que no representan o no quieren representar el bienestar general, sino de nuevo intereses económicos que no podría decir en su visión enquistados. Ese proceso, ese cambio tan rápido, esa transición de la celebración del pluralismo y de un gabinete distinto a un discurso que ya claramente es radical, porque no podría llamar casi que una retórica, una práctica de la polarización, a mí me sorprendió, porque pasó muy rápido. ¿Y le sorprendió por el timing o le sorprendió por el tono radical de ayer, doctor Alejandro? Me sorprendió, bueno, el timing, porque yo siempre dije que en Petro habitaban dos personas, y no estoy diciendo original, el negociador, el que quería llegar a acuerdos, el consensualista, pero también estaba el otro, que parecía responder más a sus instintos, el agitador, y siempre este equilibrio de las dos cosas aquí y allá, incluso en una reunión pasada de uno a otro, era precario, y la radicalización era un escenario probable. Yo pensé que esto no iba a pasar tan rápido, no iba a pasar en el primer año de gobierno, eso me sorprendió, y el tono sobre todo, ayer me sorprendió, porque el tono plantea algo que para mí esto siempre ha sido problemático, y es que al contradictor, al opositor, al que tiene ideas distintas, no se le respeta éticamente. Si yo me opongo a la reforma a la salud, no es porque yo pueda tener argumentos, es porque soy vendido, porque represento un interés. Cuando yo, por ejemplo, el día de ayer hablé de la carta que mandamos a algunos exfuncionarios, la reacción de ese ecosistema y las redes sociales fue simplemente vendidos corruptos. Nadie permite la duda legítima, y eso es complicado. Eso es complicado porque estamos entrando a un escenario de polarización plena. A una frase que yo leí hace aproximadamente un mes, de un intelectual mexicano que llama Jesús Silva Gerson Márquez, definiendo el estado intelectual político de su país. Él decía, estamos entrando en una guerra civil y fría, donde ya no se podía hablar. Yo creo que lo mismo podría ocurrir en Colombia. Sí, bueno, si estamos hablando de golpe blando, estamos hablando de una guerra fría, de otra naturaleza. Doctor Alejandro, cuando el presidente dijo ayer que los ministros que no cumplan el mandato popular se va, yo sentí que este era un mensaje a los Alejandro Gavirias que eventualmente puedan quedar en el gabinete. ¿No? Puede ser, puede ser, puede ser un mensaje contra aquellos ministros que no estén plenamente de acuerdo. Un mensaje donde dice, miren, nosotros tenemos que actuar monolíticamente y aquí tenemos eso un mandato popular y nos vamos a concentrar en esto y no hay posibilidad de diferencia ni de división. No fue eso el ambiente, el tipo de discusiones con los que yo entré al gobierno. Yo quiero plantear esa diferencia, esa brecha, casi ese abismo, porque hasta menos de un año, junio, finales de junio del año 2022, el presidente Petro estaba hablando de un acuerdo nacional y de la necesidad, que siempre me ha parecido atractiva, siendo un liberal, de generar acuerdos parciales entre personas que piensan diferentes en el Congreso, en el gabinete, en el país. Y esa idea del acuerdo nacional, que él asociaba incluso a la Constitución del 91, era la idea dominante de su discurso político. Hubo fotos con los diferentes jefes de los partidos, había una idea de construir entre todos. Ese ya se acabó. Cuando él llamó a usted al gabinete hace un año, ¿Usted habló de estos temas, de que iba a abrirse a escuchar opiniones diferentes? No solo eso, Néstor, la elección presidencial fue el 19 de junio del año pasado. Sí. Eso fue un domingo. El 17 de junio, que fue un viernes, aquí en un hotel de Bogotá, nos reunimos aproximadamente unas 150 o 200 personas, en la mesa grande, hubo una rueda de prensa después. Ahí estaba Rudy Jómez, por ejemplo, Cecilia López, y el tema principal, primordial de esa discusión fue el acuerdo nacional. Y el presidente hizo un discurso ahí muy claro, muy enfático de eso, de que vamos a construir entre diferentes. ¿Y usted cree que eso fue lo que terminó ayer? Yo creo que eso se está terminando ayer. Yo en el discurso de ayer no veo ni siquiera un resquicio, una posibilidad de que esa idea reiterada durante los primeros meses de gobierno tenga hoy algún lugar, por lo menos en la retórica del presidente. Yo no sé en el día a día del gobierno, ya veremos. Ayer en el discurso, doctor Gaviria, el presidente Petro dice que no hay intermediarios, que las reformas van a salir adelante por medio de la relación entre el pueblo y el que es el presidente, porque es el gobierno del cambio. ¿Eso cómo se puede traducir cuando la realidad en el Congreso, que en democracia es el que debe tramitar las leyes, tiene prácticamente paralizada la agenda y tiene en ese momento muy bien entredicho el avance de las tres primeras reformas sociales del presidente Petro? Él dijo dos cosas, Ricardo, que son interesantes y son paralelas. Dijo que vamos a tener asambleas populares en todos los municipios y que los ministros tienen que trabajar de la mano en las asambleas populares y que las asambleas populares son las que gobiernan, quienes toman decisiones. Entonces, en cuanto al Ejecutivo, todavía no Legislativo, en cuanto al Ejecutivo dijo gobernamos con la gente en asambleas populares. Eso es una idea romántica, una idea que puede practicarse en algunos casos, pero es una idea extraña sobre cómo gobernar y yo no creo que en la práctica vaya a ser nada distinto que poco demagogia. Dijo otro que me parece más complejo y es que es el pueblo el que aprueba las reformas y la gobernabilidad de alguna manera depende del pueblo y sobre todo cuando insinuó que la negación o la oposición o las reformas en el Congreso es parte del golpe blando. Y ahí es donde yo me preocupo. O que la democracia liberal está basada en los contrapesos, está basada en que el Congreso es el que aprueba las reformas, está basada en que la oposición en el Congreso es fundamental para mejorar las reformas incluso. Entonces esa asociación entre golpe blando y discusión y oposición a alguna reforma, porque no es a todas en el Congreso, no se puede hacer. Eso básicamente es un desafío a las instituciones y es una negación de la democracia liberal, de la Constitución. A usted, doctor Alejandro, le alcanzó a tocar, estuvo en el gobierno, ya el presidente, sentado usted en el Consejo de Ministros, quiero decir, ¿el presidente ya había comenzado a hablar en ese momento de golpe blando? No, no, nunca. O sea, usted nunca tuvo una expresión. Nunca había una expresión, yo estaba, ni siquiera, había una, la frase en su momento, ustedes la recordarán, era una exasperación con la burocracia y con las cosas que no pasaban, y una orden que se daba y no se cumplía, y entonces él habló, abro comillas y arro comillas, de enemigo interno, esa fue la frase que se usó en su momento. Pero en ningún momento, en ninguna instancia, se habló de golpe blando. Esta especie de, y creo que así se ha llamado incluso en la historia de la literatura política de, entre comillas, mentalidad paranoide, tiene un elemento casi de psicología que siempre me ha llamado la atención, y es que uno le, generalmente se le otorga superpoderes al enemigo. Entonces, detrás del golpe le anda una gran conspiración donde están empresarios políticos, las élites tradicionales, los académicos, que son los intelectuales orgánicos del régimen, y se inventa esta historia, que es una historia de conspiración sin sentido, y con eso se construye un relato, y en la construcción de ese relato se va al gobierno. Esa es la preocupación que me da a mí. Y usted ve, usted que estuvo adentro, en las tripas del monstruo, ¿usted cree que es estrategia, o que es casualidad la jugada del presidente Petro? Yo siempre, Néstor, y esto es mi experiencia en los temas de la política, he creído que todos tendemos a sobredimensionar la sofisticación estratégica de gobernantes políticos. En el fondo uno dice, bueno, esto todo lo tenía planeado primero un gobierno del acuerdo nacional y de coalición, eso se va desbaratando, eso me permite cierto manejo al comienzo, pero después yo llego a mi plan final, que es este, no creo que eso sea así. A mí me parece, si yo me devuelvo en el tiempo al primer consejo de ministros de este año, donde se presentan las reformas, la de salud, la laboral y la pensional, y tenemos esa discusión allí, el gobierno era optimista, creía que las reformas se iban a aprobar en este pedazo de la legislatura, y aquí a junio eso no va a pasar. Yo no veía ahí esta estrategia insinuándose. Yo creo que ha sido, de alguna manera inesperado, no planeado por el gobierno, la reforma de salud fue un primer detonante, que acabó con el gabinete plural, y también resquebrajó la coalición en el Congreso, y después los acontecimientos, uno tras otro, se han dado para que esta radicalización haya ocurrido incluso más rápido de lo que el gobierno siempre se imaginó. O sea, esto es una historia, solo puede entenderse si se cuenta paso a paso, no como la puesta en práctica de una gran estrategia política no ha sido así. Sí, dice usted, doctor Alejandro Gaviria, que en psicología eso de golpe blando es un síntoma paranoide, y dijo usted también, segundos antes, que en Petro habitan dos personas, uno de nuestros panelistas hace un rato hablaba de doble personalidad, y es algo que también es común y recurrente entre académicos, empresarios, y muchas personas que dicen que en privado les dice una cosa y después públicamente hace otra. ¿Usted cree que estamos hablando realmente de un caso al doctor Jekyll y Mr. Hyde, es decir, que el presidente sufre verdaderamente de un trastorno de la personalidad, o que su actuar obedece más a estrategias políticas? No, yo no voy a hacer diagnósticos psicológicos. Yo creo que en lo de agitador y negociador es normal, él es un agitador porque quiere conectar con sus bases y un negociador porque necesita lidiar con los partidos políticos si uno y el otro va cambiando, y no es el primero que lo hace tal vez. En el presidente Petro puede ser más acentuado. Y lo de las... esta forma de leer la realidad política, donde del otro lado siempre se ve un complot, o hay una gran conspiración, también es común en los gobiernos, pero lo que yo veo aquí es tal vez un grado un poco más exacerbado de lo normal. Pero no estoy hablando de trastornos de la personalidad. Sí, sí, no, eso estoy de acuerdo, eso no le corresponde a uno. No, no me corresponde a mí, yo simplemente es un analista la forma de leer, no la psicología, tanto del presidente, sino la realidad política. Quiero leer el momento político leído por una persona que estuvo adentro del gobierno. Doctor Alejandro, quisiera preguntarle sobre lo que viene. Usted ha acogido fama de ser buen prestidigitador, de ser una especie de arúspice, por cuenta de que usted pronosticó en campaña lo que está pasando. Por lo que está pasando, diciembre de 2021, sí, un videíto. En esa famosa entrevista, con base en lo que usted está viendo, usted vio al discurso del presidente Petro, me da la impresión, los cuarenta y pico minutos ayer, sentado en su apartamento, ¿cierto? Sí, en parte en el apartamento y en parte pues iba en un carro, por ahí lo vi también en el celular. ¿Usted cree que hacia dónde vamos? Es decir, este inmediato futuro con el presidente, con este discurso, cada vez gobernando más para sus bases, esto nos lleva, recurro al Alejandro Gaviria, no el profesor, no el exministro, sino el adivinador. El vidente. El profeta, diríamos en el contexto. El indio amazónico. ¿Hacia dónde vamos, doctor Gaviria? Alguien decía que las predicciones son difíciles, sobre todo acerca del futuro. A mí me parece, Néstor, que primero, un primer punto que yo podría decir es que yo no veo marcha atrás. O sea, volver al discurso del acuerdo nacional y a un discurso conciliador, me parece que ya no va a pasar. Me preocupa un escenario en el próximo semestre con elecciones territoriales. La discusión de las reformas va a ser muy difícil. No se aprueban las reformas. El gobierno se queda sin una agenda clara. y vamos a tener a partir del 2024 un gobierno, y lo que lo dije en el otro video, muy en la inacción. Es una retórica de confrontación permanente. Y mientras tanto, hay temas que me preocupan en el país. Voy a mencionar uno que conozco bien, el que mucha gente me habla casi todos los días, el tema de la salud. Porque en la discusión de la salud es el debate público que ha estado sobre si la reforma o no. Y ese debate se va a volver secundario. Porque, por ejemplo, si no se hace la decisión presupuestal y si no se toman las decisiones que hay que tomar, el sistema de salud se va a caer en pedazos. Entonces, ahí me preocupa que este énfasis en la conexión con la gente, simplemente que el gobierno se vuelva la reiteración de un discurso y que eso se ha acompañado de la inacción. Los gobiernos, trágicamente, si se quiere, tienen que gobernar sistemas complejos, tienen que estar aplicados a las tareas. Y uno muchas veces tiene que hacer muchas cosas para seguir en el mismo sitio y evitar los peores escenarios. Y eso es lo que me preocupa. Yo la llamé una especie de inacción destructiva. Doctor Alejandro, después de este análisis, la pregunta que yo me hago es qué hacer. Es decir, entiendo el análisis y entiendo el futuro como usted lo plantea, pero ¿qué hacer? Es decir, desde la sociedad civil, desde los líderes sociales, desde los distintos líderes, ¿qué hacer? Yo creo que tenemos primero que tratar de evitar una erosión del debate público que lleve a que este problema que estamos empezando a visualizar entre todos sea muy agudo. O sea, si nos proponen una polarización extrema, un irrespeto a cualquier consideración ética de que piensa distinto, no vamos a caer en lo mismo. Yo creo que cada uno desde nuestros diferentes ámbitos es no caer en lo mismo que es muy fácil. Lo otro, paradójicamente a todo esto, una forma de resistencia es seguir trabajando. Porque, y lo digo paradójicamente, porque la economía colombiana tiene ciertos visos de estabilidad, ha mostrado más fortaleza de la que muchos nos imaginábamos. y el país tiene que seguir adelante. Uno de los problemas graves cuando surgen estos discursos polarizantes es que parecen quitarle espacio a cualquier otra cosa de la vida pública y de la vida privada. Y es, las obsesiones en la vida y en la política en particular no son buenas, entonces quizás no obsesionarnos demasiado con esta cosa. Doctor Gaviria, su tema es la educación. Ayer el presidente Petro le dedicó buena parte a explicar sobre su reforma, sobre lo que viene el próximo año y dijo que va a haber modificación, que va a insistir en eso, intentar modificar la ley 30. ¿Para dónde cree que va usted esa ley 30 que es la educación, sistema educativo? ¿Para dónde cree que va el presidente con esta nueva idea de reformar ahora la educación? La ley 30 del año 92 es la ley de educación superior. Entre las universidades en Colombia y sobre ese proyecto hay dos visiones diferentes. Una muy centrada en los aspectos financieros desde más o menos hay acuerdos en los artículos 86 y 87 y la otra es más integral que se mete con temas complejos como la autonomía de las universidades y la democracia interna de las universidades. Lo que va a hacer el gobierno es centrarse por ahora en los aspectos financieros no más, artículos 86 y 87 lo que llevaría más recursos públicos a las universidades públicas y mejoraría un poquito en el margen la distribución de esos recursos. Eso es lo que va a hacer ese proyecto incluso lo veníamos trabajando desde que yo estaba de ministro y estaba listo desde entonces. Porque el presidente lo anuncia para el año entrante, ¿no? Sí, es para el próximo. Para la legislatura no se presentó en esta legislatura porque en el fondo digámoslo claramente quedó un poco ahí en el aire con mi salida con mi salida del Ministerio de Educación. Vale. Es Alejandro Gaviria, exministro del gobierno Petro, es el exrector de la Universidad de los Andes hablando esta mañana sobre el discurso de ayer. Un gusto saludarlo, doctor Alejandro. Feliz día. Feliz día, Néstor. Blue, la alternativa.